Las y los recuperadores urbanos son el eslabón principal en la cadena de la economía circular. Cumplen un rol fundamental en el sistema de reciclaje. En solo 5 minutos vamos a contarte cómo hacer su trabajo más fácil. Economía circular Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Economía circular en Interés General. Somos Sofía Ribeto y Daniela Quintana. En este episodio vamos a hablar sobre los recuperadores urbanos. Desde sus orígenes, cuando se hacía referencia a los recuperadores como cartoneros, pasando por las formas de organización del trabajo que llevan adelante y además visibilizar que los recuperadores urbanos son parte fundamental del sistema de separación de reciclables y que sin su trabajo el CEDAMSE estaría colapsado. Es imposible explicar la existencia de los recuperadores urbanos sin analizar la estructura económica de nuestro país, ya que esta es, y por siempre lo fue, una de las variables más significativas en la consolidación de esta actividad. Podríamos remontarnos a los orígenes mismos de nuestro país y hablar de los crotos o lirgeras. Pero con remontarnos al 2001 o un poco antes, tenemos material de sobra para entender la coyuntura que obligó a familias enteras a salir a la calle a juntar cartones como actividad económica. Había una ley que prohibía el cirujeo. Y si estabas caminando con un carro, venían, te sacaban el carro, y si discutías, ibas preso. Es lo que pudimos leer de muchas de las entrevistas realizadas a cartoneros. ¿Me estás diciendo que quería ilegal salir a cartonear? Sí. Recién en el año 2002 ocurrió el primer gran cambio, cuando Buenos Aires quitó la ley que tipifica como delito hurgar en la basura. En enero del 2003, en la ciudad de Buenos Aires, se promulga la ley 992, que reconoce a los cartoneros como recuperadores de residuos reciclables o recuperadores urbanos, y establece que estos deben ser incorporados como actores integrantes a la gestión de los residuos sólidos urbanos. El tercer cambio se efectuó en el año 2005, al promulgarse la ley Basura Cero, que tiene como objetivo reducir gradualmente la cantidad de residuos sólidos destinados a los vertederos. Y es en ese sentido que los cartoneros se han vuelto una pieza clave en el camino del reciclaje. A pesar de que la ley fue sancionada en 2005, no fue hasta 2012 que empezamos a ver contenedores de recolección diferenciada en la ciudad de Buenos Aires. Hoy hay 150.000 recuperadores urbanos, que recuperan 45.000 toneladas de residuos por día. Ellos evitan que el sistema oficial que gestiona los residuos colapse, pero aún se encuentran trabajando en pésimas condiciones y miles de ellos lo hacen en alguno de los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en Argentina. Muchos de estos recolectores han conseguido un trabajo medianamente formal a través de la organización, y así han surgido varias cooperativas. Las cooperativas procesan toneladas de residuos que no se entierran, que vuelven al mercado, como te contamos en el capítulo 2 de la temporada anterior. Las botellas de gaseosa pueden ser utilizadas para la fabricación de nuevas botellas y hasta buzos polar. Además, son miles de puestos de trabajo que se generan, porque cada cooperativa tiene personal administrativo, por ejemplo. El trabajo que hacen los recuperadores urbanos va más allá de recolectar el material con posibilidades de ser reciclado de las calles. Los recuperadores urbanos realizan un fuerte trabajo de concientización, de erradicación del trabajo infantil, de cuidado, de asistencia social, de contención de violencia de género y de integración de personas con adicciones. Es imperioso que se promulgue una ley de envases con inclusión social, ya que no hay ninguna política pública de post-consumo y post-venta. Entonces los productores solo se preocupan por poner sus productos en el estante y venderlo, y se desentienden de todo lo que generan. La ley de envases debe grabar, grabar con B corta, que es imponer un impuesto, tasa o carga sobre un bien o servicio, a las empresas que generan productos que generan contaminación. Esto se verá reflejado en el diseño y la producción de envases fácilmente reciclables. Más adelante vamos a charlar sobre ecodiseño. Aquí y ahora, luego de conocer un poco el origen, el rol del Estado y de los privados, nuestra contribución es también necesaria y urgente. No mezcles los materiales potencialmente reciclables. Los recuperadores urbanos son personas cuyo trabajo es vital. Pensemoslo así. Ellos se ocupan de acondicionar y transformar aquello que nosotros consideramos basura. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a las mejoras en sus condiciones de trabajo. Ahora que tenemos información, es importante poner nuestro compromiso al servicio de la sociedad, clasificando y separando nuestros residuos. Los recuperadores son nuestros aliados para tener una mejor calidad de vida. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Economía Circular en Interés General. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.